Siendo el tercer juego dentro de la serie Astro y secuela de Astro's Playroom, que sirvió como un juego que introducía las novedades del DualSense, Astrobot es el más reciente juego que viene no solamente a reforzar aquellas ideas que nos presentaron en 2020, sino a demostrar los juegos de colectatón pueden tener algo más que solo coleccionar. ¿Es Astrobot un juego que valga la pena? Astrobot comienza con todos los bots navegando en el espacio en una nave nobreiza con forma de PlayStation 5, de la cual un extraterrestre de la nada los ataca y destruye prácticamente toda la nave, lanzando algunas de sus piezas más importantes a diversas galaxias y además distribuyendo a todos los bots en los diversos planetas. Nuestra misión será recolectar cada una de esas piezas que se encuentran resguardadas por un jefe en cada una de las galaxias a la par que mientras exploramos cada uno de los planetas deberemos ir encontrando a cada uno de los miembros. Durante el proceso los bots se divertirán en diversas locaciones que irás activando conforme progreses, así como también explorar rincones del planeta donde nuestra nave ha caído. No es que sea una historia de otro mundo, pero creo que lo más importante de Astrobot es el humor que maneja para cada situación, ya sea encontrar un nuevo poder, una nueva región, una pared oculta o a un nuevo personaje. Eso es lo que me sacó más de una sonrisa durante mis horas de juego. Astrobot luce bastante bien, pero no es un juego que pueda competir con gran estilo playa ya que su tirada es totalmente diferente. Este es un juego más casual que se enfoca en su jugabilidad sin dejar de lado del todo el apartado visual. Cada una de las galaxias en primera instancia tiene la forma del jefe final de la misma. Por ejemplo, en la primera galaxia a explorar tendremos un simio gigante. En esta galaxia tenemos un número de planetas, por ejemplo, cinco. Cada uno de estos además tiene su propia temática. Puede ser en la playa, una zona de construcción, una nevada, entre otros. Adicional al número determinado de planetas, podremos ir descubriendo otros, ya sea chocando meteoritos o incluso en puertas secretas. El diseño de cada planeta está muy bien detallado y realmente se siente tanto a nivel diseño de nivel como a nivel visual que cada uno tiene especial dedicación. Por ejemplo, en uno podrás recorrer un jardín enorme mientras usas tu red para atrapar bots, eliminar enemigos o incluso atrapar mariposas que simplemente rondan por ahí e incluso subirte a una vaca gigante para acariciarla. En otro podrás estar pegándole a paredes con tus guantes para romperlas o escalar paredes a través de agarres en forma de plátanos. Insisto, el diseño de cada planeta demuestra por todos lados el amor puesto a este juego. Respecto a los bots, tenemos la base para los 300 personajes que tenemos que encontrar. Sin embargo, cada uno tiene un skin diferente o elementos cosméticos que los distinguen. Veremos desde los ya confirmados como Ellie, Kratos, Aloy, Ryu, Raiden, Leon Kennedy y solo de modo recordatorio, la mitad de esos 300 son personajes de diversos juegos que celebran la historia de PlayStation. Honestamente y recalcando nuevamente lo del humor antes mencionado, encontrar a cada uno de los personajes en diferentes situaciones o en lugares que hacen honor a sus objetivos juegos, es una experiencia muy buena y divertida. La música es bastante amena para cada uno de los niveles que visitamos y se complementa con pequeños sonidos como las esticulaciones de los bots cuando se deslizan, cuando chiflan para reunirse o cuando se golpean. En mi experiencia no tuve ningún problema de bugs, glitches o cierres inesperados. Astro Bot es un juego casual de recolección donde recorreremos diversos planetas en búsqueda de tres cosas principalmente, bots, piezas de rompecabezas y monedas. Es un juego de plataformas que si bien tiene las bases comunes del género, tiene algo más que aportar valor, el DualSense. Han a nivel tiene un determinado número de bots, unos mucho más escondidos que otros, y no es obligatorio encontrarlos a todos para progresar. De hecho, para desbloquear tanto otros planetas como el jefe de cada galaxia, solo debes tener un número determinado de bots que te ayuden a romper el candado de dicha sección. Además, reunir más bots nos permitirá acceder a otras zonas en el planeta principal donde cayó de nuestra nave o liberar a otros bots que se encuentran dispersos por esa misma zona. Los rompecabezas nos sirven para activar zonas interactivas donde podremos utilizar nuestras monedas. Por ejemplo, lo primero que desbloqueas es una máquina de gacha donde con cierta cantidad de monedas obtienes bolitas que contienen trofeos decorativos para la región y con los que además puedes interactuar o tomarte fotos. Previamente mencioné que lo que aporta valor al juego es el DualSense, y es que si en Astros Playroom la idea era precisamente aprovechar las novedades del control, aquí se refuerza e incluso te invita a descubrir cosas que tal vez no sabías, o redescubrir los que habías olvidado. Por ejemplo, usaremos el giroscopio integrado para movernos de lado a lado mientras escalamos una pared, o mover nuestra nave secundaria, que por cierto es un DualSense, mientras aterriza en el siguiente planeta, o incluso usarlo como si fuera un martillo o una sierra eléctrica. El micrófono nos sirve para soplar algo, o bien usaremos la resistencia de los gatillos para los diferentes poderes. Cabe mencionar que recuperar una pieza de PlayStation 5 no significa que mágicamente se colocará de nuevo, sino que también hay un minijuego para que tú seas quien coloque esa pieza. Y es que hablando de poderes, hay una variedad que incluye ponernos guantes y pegar a la distancia, utilizar una especie de aspiradora para observar líquidos y luego expulsarla para crear plataformas. Hay un perro cohete que nos permite atravesar paredes o volar por cierta distancia, y claro, algunos de los personajes icónicos de PlayStation también nos darán poderes, como Kratos, que no solo su nivel nos recuerda visualmente a su más reciente aventura, God of War Ragnarok, sino también a nivel jugable, y como diría el meme, es bellísimo. Las batallas con los jefes también aprovecharán sus poderes que adquirimos, por ejemplo en la primera galaxia usaremos el perro cohete para evadir los ataques del chango gigante, mientras que en el segundo usaremos los guantes de box para noquear al enemigo. Pero no creas que será muy fácil, pues cada uno de estos tiene sorpresas que te pueden agarrar desprevenir. Como comentario extra, si no te gusta tener que girar el control, puedes simplemente desactivarlo, o activar guías visuales para los disparos, entre otros. Astrobot hace honor realmente a ser una celebración de la historia de PlayStation, y creo que en general, de los videojuegos. Personalmente no solo disfruté cada uno de los cameos que me sacaron más de una sonrisa, sino incluso notaba ciertas cosas que desde mi punto de vista hacían homenaje a otros grandes juegos que no necesariamente son de PlayStation. Su jugabilidad, curva de dificultad, diseño de niveles y hasta los pequeños detalles en ambientación para cada uno de los héroes icónicos, hacen de Astrobot una experiencia completa que realmente disfrutas cada segundo.